Es lo que tira de las plantas hacia arriba, la enzima que te une a tu familia por toda la vida Es todo aquello que no compra el dinero, bello misterio, dos átomos danzan en lo etéreo Ese no sé qué que te hizo bien sensible, fue el amor de un profesor que llegó a tu pupitre En la mirada de mi perro hay algo que comprendo, juego Nintendo pero no vendo lo que siento interno Escenas te marcaron en película, te hacen reflexionar como cáncer en vesículas Matriculados con un sexto sentido, cuidando de mis textos como a un niño perdido El maldito olor saliendo de ese club o la inquietud ante un ataúd afrontando el dolor Lo que te hace sentirte bien con un hombre infiel que da el amén con desdén a las 100 mujeres en su aren Es invisible, como el dolor de malos recuerdos ineludibles Aquel aroma de la piel de tu ex intangible ¿Acaso tú ves el color de la fe? Es imposible, es invisible Es el aliento de mi madre, espíritu de mi padre, el humor de los niños que pasan hambre Es el aliento de mi madre, espíritu de mi padre, el humor de los niños que pasan hambre El mejor que se esconde luego de una traición, el bienestar de mi hermana al darme su bendición El resultado del esfuerzo y la constancia, secretos que guardan la esencia de una fragancia La desconfianza que provocan tus falacias, pensamientos disociados que sacian ansias La sensación de libertad luego de una calada y ese ratón moral después de ponerla cagada Es la emoción de conquistar una final soñada y esos valores que no cambiarías por nada Inalcanzable como el tiempo, con el poder del viento, oscuridad total cual mar adentro Invisible como mi voz y como Dios, como la fuerza de atracción cuando se quieren dos Invisibles, como el dolor de malos recuerdos ineludibles Aquel aroma de la piel de tu ex intangible ¿Acaso tú ves el color de la fe? Es imposible, no Es invisible ¿Acaso tú ves el color de la fe? Es imposible, no ¿Acaso tú ves el color de la fe? Es imposible, no